Este tipo de situaciones donde vivimos en este déjà vu constante, en este giro de 360 grados, en este repetir y repetir la historia, por supuesto la constante viene a ser el hecho de la oposición dialogando con el gobierno, el gobierno estafando las elecciones, sacó unos presos políticos, metió unos presos políticos, insultó a los Estados Unidos, lo tradicional que se ha hecho durante todo el periodo del chavismo, y tiene ahora estos dos personajes, el pollo y Zap, que son como los muñequitos de Disney que están de moda, son, todo el mundo los quiere, entonces ellos son los que están de moda y son los que llaman la atención durante estas temporadas. Entonces, lo cierto es que el problema es grande, el problema es grande, estos muñequitos de Disney se convirtieron realmente en unos monstruos en venta y el asunto se ha tornado delicado y por eso ha traído tanto, tanto, tanto trabajo decidir las situaciones de cada uno de ellos. Por más ridículo que parezca, es increíble, llevamos ya casi dos años con el cuento de Zap, igual cual pollo, todo en Venezuela queda sumido en un manto de un ridículo y en una repetición de lo vivido hasta que el hastío acaba con eso, pues. Y aunque lo que está sucediendo es absolutamente increíble, violatorio de cualquier ley internacional, violatorio de sentido común, lo que está sucediendo es simplemente bárbaro, en Venezuela no tiene mayor reflejo, ni mayor importancia, ni contundencia. Ahora postergan el diálogo, la tercera ronda del diálogo, porque les falta alguien que de ser un corrupto, bueno, todo lo que se te ocurra pasa a ser Gandhi y va a estar en la mesa y por eso es como el nene caprichoso, ahora no voy. Entonces, la oposición fue, ¿a qué? Se ve el ridículo, bueno, pero eso es un subconstante. Bueno, no, pero eso ya es normal. Eso es lo normal, ahí no hay novedad. Por supuesto que lo que pasa es que, fíjate, cuando empezó esta etapa de diálogo en México, tenemos que recordar que este diálogo está tutelado bajo el esquema noruego de diálogo. Cuando los diálogos fueron realizados en Noruega, yo expliqué que las primeras reuniones que se hicieron para hacer viable el diálogo en Noruega fueron hechas en la Habana, dicho por los noruegos. Bueno, asunto que todavía aquí nadie reclama ni me sorprende, todo el mundo me parece lo más normal. Este, por supuesto, fueron ordenadas por los castros, por la estructura, por la estructura de la revolución en Cuba. Y este, cuando iniciaron esto, yo recuerdo claramente que le dije al profe, esto no es que se van a reunir raticos, van a maquiar, van a llorar, van a batallar. Pero esto es un asunto por unos seis meses. Aquí van a generar mesas y mesitas y grandes estructuras de planificación, ¿de acuerdo? En esto se va a perder muchísimo, muchísimo tiempo y van a involucrar mucha, 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 mucha más gente. Bueno, en ese proceso de involucrar gente, llega esta decisión del chavismo de incorporar a la SAP. Incorporar a la SAP, como explicaba yo en su momento, frente a la estupidez dicha por Gerardo Leco respecto a la solicitud por parte del chavismo de incorporar a la SAP, él comparó ese caso como cuando la FARC dijo que para continuar tenían que darle, sentar en la mesa de diálogo a Simón Trinidad, al guerrillero de la FARC. No entendió, no se entiende un punto que es fundamental y por eso es la pataleta de hoy del chavismo de no asistir a esta etapa de diálogo. ¿Por qué? Porque el chavismo asegura de que SAP es un diplomático venezolano. Entonces, es un diplomático venezolano y como diplomático es reconocido, no por las 66 naciones que desconocieron, las 60 y pico naciones que desconocieron al chavismo y reconocieron a SAP, sino por las 100 y pico restantes, aquellas cosas asquerosas que son los no alineados y el G77 más China y todos estos aparatos que son al servicio funcional de la estructura de la revolución. Entonces, lo importante de destacar allí es que Rusia y China sostienen que es un muchacho, perdón, que al SAP, es un diplomático. Entonces, por lo tanto, para poder garantizar el silencio del SAP, se ha hecho todo este entramado, todo este inmenso entramado. Para eso, por fin se entregó el pollo, se empezó con la negociación, pero no esperaban que el pollo hiciera lo que hizo, que era evidente que iba a ser amenazar a España. Entonces, si estoy en España y amenazo a España, España me tiene que cuidar mucho, porque si salgo, he hecho el cuento. Entonces, la gracia era darle a los Estados Unidos el pollo y que se conformaran con pollo, pero los Estados Unidos, al darse cuenta que no me van a dar apoyo, vuelvo a pedir a SAP. Y empieza este gran problema que nos mantiene en esta misma realidad. El chavismo está jugando sus teclas a nivel diplomático, insistiendo en que SAP es diplomático, van a contar con el apoyo de la ONU para ese tipo de mención, de título para SAP, van a insistir en que se está violando la Convención de Viena, y cualquier cantidad de barbaridades en ese estilo, para poder darle fuego a la idea de que SAP no sea extraditado, que SAP sea llevado a la mesa de diálogo. Entonces, esto es una pataleta muy, muy seria, y tienen que ver con cómo la controlan. Pero la mesa de diálogo va a continuar, a pesar de que no envíen a SAP como parte de la mesa de diálogo, y creo que la única cosa que tendría realmente la mesa de diálogo es eso, SAP declarando en los Estados Unidos, no el pollo. SAP declarando en los Estados Unidos sí acabaría con la mesa de diálogo. Ahora, lo único que yo quiero saber es, ¿se puede ser diplomático con fecha retroactiva? Por supuesto que no. No solo por supuesto que no. Simplemente él no es diplomático venezolano, él es un negociante. Pero suponiendo... El gobierno utiliza para hacer triangulaciones, negociaciones, y no solo el gobierno. Volvemos a recordar, el presidente de Cabo Verde lo dijo de manera muy clara, nunca me habían llamado tantos presidentes en el mundo, sino con la captura de SAP. Por supuesto, todos los presidentes, menos uno de los que lo llamó, todos pidieron que soltaran a SAP. El único que dijo no, mándamelo a mí, fue Trump. Claro. Y te acordás que dijimos, si no se va con Trump, difícil. Exactamente. Muy difícil. Pero yo no soy política, no tengo mucha idea de política. Es más, a mí Maduro mañana me designa canciller y puedo serlo. Pero a partir de que me designa, no después de que me ponen presa. Es que ellos se basan en vías técnicas que aquí se utilizaron también en los tiempos de lucha guerrillera. Esta cantidad de cosas que cuando ponían preso a alguien, lo lanzabas de candidato a algo y esperabas que cuando tuviese, ganara y le dieran el subtítulo, si lo lanzaste a diputado, tuviese la inmunidad parlamentaria del hecho y por lo tanto había que sacarlo de prisión. Dentro de ese festival de fantasía viven esto también, creyendo que se maneja todo igual como si fuese un templete, un gallinero. Tiene que saber demasiadas cosas porque si hasta Piedad Córdoba sale a decir que ella no tiene problemas en que hable porque ella no tiene nada que ocultar, Piedad Córdoba, si estamos hablando de la misma, bueno, ¿cuánto...? Pero que es una raya más puntiva. Que es una raya más puntiva. Lo que se diga de ella siempre va a ser corto y poco. Lo que se ocupa de lo que diga Saab es cuando va a nombrar gobiernotes, va a nombrar grandes bancos, va a nombrar inmensas empresas, va a nombrar todo el informado que fue utilizado para lavar dinero y ensuciar el buen nombre de Venezuela, destruir la PDVSA y cada una de las herramientas que ha utilizado el chavismo para la destrucción de la nación. Ahora, el pánico tiene que ser mucho porque nunca se ha visto una movilización tan grande para que alguien no llegue a este país. No, eso es realmente impresionante lo que se ha hecho. Y yo creo que hay que dejar de hacerse pendejo frente a esa realidad. Bueno, la gente cree que nada más es lo que se robó a través de los clavos. Sí, nada más que las bolsitas. En grande, en grande. Para que estén interviniendo estos países, para que Rusia diga lo que dice, para que China diga lo que dice, para que Irán diga lo que dice, para que Turquía haya hecho lo que hizo. Evidentemente es porque el problema no son las cajitas de plan, entiéndanlo. Las cajitas eran una especie de propina, si comparamos con todo el negociado. Exactamente. Pero entonces ahora empiezan con que el sol de Venezuela nace en el esequivo y deploran la mala fe de Guyana. ¿Cuándo se acordaron del esequivo? Bueno, la charla se acordó muy bien y por eso lo entregó. Exacto, pero digo, maduro, excepto ahora para distraer un poco la atención. Sí, pero siempre se espera intentar invocar un sentimiento de identidad nacionalista para este tipo de cosas, en este tipo de regímenes. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Chávez jamás fue un nacionalista. Chávez es lo que nosotros conocemos como un patriotero, no un patriota. Patriotero a este le encanta decir que ama el joropo y que vive el ayano. Y no entiende absolutamente nada de lo que es un estado o una nación. Que agarra la historia de Venezuela y hace un caletreo y suelta un festival de estupideces. Pero no hay una razón ni un entendimiento del por qué sucedieron las cosas. ¿Por qué? ¿Hacia dónde nos han llevado? ¿Qué quedó a eso en nuestra sociedad? ¿Qué sembró eso a nivel mundial? ¿Qué hizo de Venezuela lo que es Venezuela? Chávez, como todo lo vinculante al chavismo y cada una de estas cosas, es un teatro de lo podrido. Y lamentablemente ese tipo de teatro de lo podrido siempre tiene muchísimo público. Por eso es que Chávez tuvo público. Chávez, desde el principio, todo lo que hizo Chávez y todo lo que hizo el chavismo ha sido para la destrucción de Venezuela y de Venezuela. Es algo que es absolutamente evidente. Pero la gente creyó que eso era nacionalismo. Se llama patriotismo. Es asqueroso y acabado con muchos países.